Saludos cordiales, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a lunes 3 de julio del año 2023. Vamos a ver qué tal salen hoy las portadas. Como siempre podéis apoyar a tope la sección pulsando el botón de like totalmente gratis. Y si no estás suscrito todavía a este canal, ¿qué estás haciendo con tu vida? Esa es la pregunta del millón. Vamos a empezar en el día de hoy con el diario Sport, señoras y señores, donde vemos a Arda Guller, el chaval turco, otra vez en portada. Dice el titular, cuenta atrás por Arda Guller. El jugador y el presidente del Fenerbahce se reunirán hoy para decidir su futuro. El Barça está en la pole para hacerse con sus servicios y la porta le alaba. Se abren las comillas, lo quieren todos los grandes de Europa. Esto es una coletilla que se dice muchas veces, lo quiere toda Europa, lo quiere media Europa. Luego en verdad son tres o cuatro equipos nada más, pero bueno, así le dan más importancia al jugador. La única realidad es que, bueno, yo creo que tanto Barcelona como Real Madrid no necesitan a día de hoy a este jugador. Tienen los puestos más que copados, pero mucha gente lo ve como una oportunidad de mercado. Decir, pues mira, es un chaval joven, con calidad, barato. Si sale mal lo puede revender. Si sale bien, pues triunfan, ¿no? Así lo ve la gente, ¿no? Pero ¿qué queréis que os diga? O sea, un jugador joven que le quitas la progresión, la cortas, lo traes al equipo y no juega. En vez de sumar su valor o aumentar su valor, en este caso baja el valor claramente, ¿no? Baja el valor, ¿no? Le estás hundiendo la carrera. Pero bueno, veremos qué hacen. Veremos qué hacen porque el chaval tiene calidad, ¿no? Arriba hablan de campeones. Juniors de oro 24 años después. La selección española de básquet sub-19 emula el título logrado por la generación Gasol en 1999. Qué brutalidad, señores. Qué alegría, Calvoroto. Qué alegría por los chavales del baloncesto, ¿eh? Que ojalá repitan el éxito de esa generación Gasol que fue brutal, ¿vale? Nunca se me olvidará, además, porque esta final de la generación Gasol me la pusieron en el instituto, ¿eh? Me la pusieron en el instituto, en vídeo, ¿eh? Para que la viéramos ahí, ¿eh? En 1999, señoras y señores. Y triunfaron todos como la Coca-Cola o la mayoría, ¿eh? Ojalá vuelvan a repetir el mismo éxito y estos chavales la peguen durísimo, ¿no? Sobre el Mundial Femenino, las 23 elegidas ya están a las órdenes de Bilda. Concentradas en las rozas. Sobre el Europeo Sub-21 de fútbol masculino. España clasificada para los Juegos Olímpicos. Se medirán en semis contra Ugrania. Sobre Fórmula 1, first up en Arrasa. Alonso es quinto y sexto tras los recursos, ¿eh? No sé qué cojones pasó en la carrera, pero una vez más le han vuelto a quitar puntos y puestos a Sainz, ¿eh? No sé por qué. Pero bueno, ahí queda, señores. Vamos directamente al mundo vomitivo. The vomitif... Y aquí en portada dice Golden Boys. España 73, Francia 69, ¿eh? España se proclama campeón del mundo junior de básquet venciendo a Francia en la prórroga de la final, ¿eh? Joder, estuvo ajustada la cosa, ¿eh? Es la segunda vez en la historia que se consigue 24 años después de los Gasol, Navarro, Calderón y compañía, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Qué generación, ¿eh? Bah, es que es brutal, la verdad. Ojalá repitan, ¿eh? A rival de Ardat Guler, decisión inminente. Parece el título de una película de acción. En Turquía dicen que elegirá su destino mañana y la porta confirma que toda Europa lo quiere. Sobre la Euro Sub-21, la rojita ya es olímpica y Ucrania rival en semis. Sobre el Tour de Francia, la FAI reina en Donosti, ¿eh? Pero ¿cuántas carreras van a hacer en el País Vasco, eh? Porque al final más que el Tour de Francia va a ser el Tour del País Vasco, ¿no? O la vuelta al País Vasco, en este caso. Sobre el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, caos por los límites de la pista y triunfo de First Happen, ¿eh? Que sigue a lo suyo, ¿eh? Con el martillo pilón. Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madrista, tenemos el diario Asquerosidad. Y aquí el titular dice Los Chicos de Oro 2. España conquista en Hungría su segundo Mundial Sub-19, 24 años después del logrado por los Juniors de Oro en Lisboa. Francia cae tras la prórroga. Almanza, MVP del torneo. Almanza no es canterano del Madrid, ¿me suena a mí? Hombre, lo estoy inventando, ¿eh? Habrá que investigar, ¿eh? Arriba hablan de tenis, una cita con la historia. Djokovic parte como favorito para ganar en Wimbledon su vigésimo cuarto Grand Slam, con lo que igualaría a Margaret Court, ¿eh? Que es una mujer. Alcaraz defiende el número uno en Londres. Veremos quién consigue su objetivo, señores. Sobre el Real Madrid, el Bayern teme la marcha de Davis. El canadiense en la órbita blanca sigue sin renovar, ¿eh? Bueno, se está rumoreando, porque hay mucho rumorcillo, ¿vale? De que Mendy podría irse a Arabia, y si esto sucede, ir a por Davis. Hombre, si me aseguran de que va a venir Davis, que se haga, ¿vale? Que se haga, porque me encantaría ver a Davis en el Real Madrid, ¿no? Me encantaría, la verdad. Pero, bueno, veremos, ¿eh? Veremos, ¿eh? Tampoco quiero ilusionarme con nada. Pues ya sabemos que la prensa, de cada mil rumores que salen, 999, son falsos. Sobre el Gran Premio de Austria, First Appense pasea en Austria. Quinta victoria seguida, Alonso es quinto y Sainz sexto. Sobre el Tour de Francia, Víctor Lafay. Sorprende en San Sebastián. El francés le gana la partida a Farnhardt y Pogacar. Cuidado con Pogacar, que le puede pasar lo mismo que el año pasado, ¿vale? Que quiso estar desde el inicio del Tour metido en todos los berenjenales, agotó sus fuerzas, y en la segunda parte de la carrera, que es la importante, se vino abajo, ¿vale? Y Vingegaard le ganó la partida. Es así, ¿no? Entonces, yo le propongo a Pogacar que no entre al trapo en todas las carreras, que no hace falta ser líder desde el día 1, ¿vale? Cuando empiece lo gordo, lo difícil, ahí es cuando tienes que sacar tu energía, ¿eh? Si no vas a llegar desgastado otra vez. Pero bueno, él sabrá lo que hace. Sobre el Europeo Sub-21, España logra billete olímpico y jugará ante Ucrania en semifinales. Vamos directamente al Marca. Y en el Marca también los protagonistas son los chavales, ¿eh? El mundo es suyo, dice aquí el titular. La selección Under-19 gana con épica Francia la final del Mundial y promete muchas alegrías al baloncesto español, en la Sub-19, para todos los públicos, ¿no? Que la gente se entere. Ethan Almanza, que si le das la vuelta es nazi, ¿vale? MVP del torneo y también en el quinteto ideal junto a Jordi Rodríguez. Yo no entiendo por qué la gente se llama Ethan. Pues es un nombre con trampa, ¿vale? Y es un nombre bastante popular, ¿eh? Bastante popular. Pero bueno, ahí queda cada uno... Bueno, cada padre elige el nombre de sus hijos, ¿no? Le gusta llamarle Ethan. Pues ahí queda, ¿eh? Ahí queda, señores. ¿Tengo algún Ethan por el chat? Pregunta del millón, ¿eh? Arriba, 17 días para el inicio del Mundial. El equipo que dirige Jorge Vila se... Que por aquí enfrentará, será, ¿no? Enfrentará ante este miércoles a Dinamarca y luego viajará a Nueva Zelanda. Es que el texto sale tan pequeño que se ve hasta borroso cuando hago zoom. ¿Qué más? Abajo, Chuameni decidido a recuperar su sitio en el once, ¿eh? Vamos a ver si Chuameni vuelve a recuperar la posición de titular que la perdió el año pasado en favor de Toni Kroos. Lo cual, pues... Bueno, ¿qué quieres que te diga, eh? O sea, si Kroos tiene que ser el pivote defensivo del Real Madrid, tenemos un problema. Y bueno, pues vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, porque este chaval, ¿eh? En un momento dado, pues empezó a bajar su rendimiento hasta que se perdió completamente, ¿no? También las lesiones tuvieron que ver, claro está, ¿no? También hablan de que España estará en los Juegos Olímpicos. La victoria de Inglaterra mete a la roja en la cita de París 2024, donde defiende la medalla de plata lograda en Tokio. Sobre el Tour, gana la FAI, pero sí el show de Pogacar y Bingegaard. Vamos directamente al Estadio Monchi, o el Estadio entre comillas, como lo queráis llamar, ¿eh? Y aquí hablan de derbi por Bamba. Como Víctor Horta, Ramón Planas pregunta también por el extremo zurdo Franco Marfileño, agente libre tras no renovar con el Lille y con un valor de mercado de 20 millones de euros. Lo de Ayoz está a falta de firma, pero hay dudas con Juanmi. Yo no sé qué pasa con Juanmi y el Betis, la verdad, si es un jugador importantísimo para ellos, ¿no? No entiendo nada, pero bueno, ellos sabrán. Sobre el Sub-21, Rodri y Miranda se jugarán la final ante Ucrania. España asegura su plaza olímpica. Sobre el Sevilla, Nianzú enchufado, entre comillas, ¿eh? Trabaja con un entrenador personal para convencer a Mendilibar y descarta toda opción de salir de Nervión. Sobre Pedrosa, un calvario por no renovar. Se rompió una mano con la pared del vestuario, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Eso es porque le dio un puñetazo directamente, ¿no? Le dio un puñetazo a la pared, ¿eh? Como si fuera aquí hermano mayor. Sobre baloncesto, España campeona del Mundo Sub-19 ante Francia. 73-69 con los béticos Luis García y David Gómez. Sobre Fórmula 1, Alonso Quinto y Sainz Sexto tras una impugnación de Aston Martin en el Gran Premio de Austria. Vamos directamente a la prensa internacional. Aquí tenemos el diario El Equip y hacer un juego de palabras, ¿eh? Con la palabra, bueno, con Víctor, ¿no? Víctor Lafay se llama. Dice Víctor Lafay, ¿eh? Victoria Lafay. Bueno, algo así. Dice el ciclista francés Víctor Lafay, 27 años. Salió bajo la llama roja y aguantó a los principales favoritos para ganar el sprint. Fue la primera victoria de etapa en el Tour para su equipo. Kofidis en 15 años, ¿eh? Coño, pues, llevan bastante sin ganar, ¿eh? 15 años, ¿eh? También hablan del fiasco de los Bleuets, ¿eh? Que son los... Bueno, la Sub-21, ¿no? La Sub-21 francesa, ¿no? Perdió 1-3 contra Ucrania. Si mal no me equivoco, ¿no? A ver que ponga el zoom, ¿eh? Que no veo una mierda. Correcto, 1-3 contra Ucrania. Vamos directamente a la prensa italiana. Y aquí todos los días hablando de lo mismo también. No son pesados ni nada, ¿eh? Madre mía. Le dan una importancia a Lukaku como si fuera, yo qué sé... Haaland, ¿eh? Como si fuera Haaland. Dice el titular, solo Lukaku. Zhang busca un acuerdo con el Chelsea mientras Thiago llama al Sassuolo. ¿Quién es Thiago? No lo sé, pero lo llama, ¿eh? El Inter lucha por el Belga y la Roma intenta adelantarse por Fratesi, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿no? A lo mejor es que Thiago trabaja para la Roma, ¿no? Puede ser. Bueno, el Fratesi ese lo quiere todo el mundo, ¿eh? Lo quiere todo el mundo. Eso es una evidencia. Como diría Laporta, ¿no? Todo el mundo lo quiere. Vamos directamente, o media Europa, o Europa entera. Vamos al diario Vola Portugués. Y aquí tenemos a Ángel Di María. Dice, estoy a llegar. Di María asigna cuarta feira pelo Benfica. Argentino esperado en Lisboa en las próximas horas. Slavia de Praga ya admite perder a Jurassic. Jurassic Park, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Abajo hablan del Sporting. Dice, rola, vola en Alcochete. Amorín puxa pelos jugadores no día uno doleao. Este año queremos hacer mucho mejor. Dice Adán. Adán. También hablan de Nico González, el jugador del Barcelona. Dice, en la órbita do Dragao. Medio de 21 años do Barcelona. Vamos directamente al diario Leda Argentina. Ahí lo veremos. Modo bestia, dice el titular. Boca 2 a 0. La muralla que puso Sarmiento parecía imposible y la quebró Merentiel. Medina, que fue la figura, hizo el segundo. Ahí queda la victoria de Boca Juniors. Vamos directamente al diario Canchas de México. No mames, güey. Se les acabó las buenas noticias. Dice el titular que... ¿Oso? ¿Eso es un oso o qué es? No sé si es un oso ese emoticono. Parece un oso. Pero bueno. Dice, pierde México ante la débil Qatar, que exhibe al tricolor de Lozano como un equipo sin ideas. Indisciplinado e inoperante al ataque. México 0, Qatar 1 en el grupo B. Jornada número 3 de la Copa de Oro. Así que se le acabaron las buenas noticias a México con el nuevo seleccionador. Arriba hablan de Carrerón. Remonta Checo Pérez 12 lugares para lograr el tercer puesto en el Gran Premio de Austria. Pero no se dan cuenta del problema. El problema es que como sale siempre tan atrás, luego por muy buena carrera que haga, nunca puede ganar. Esa es la clave, ¿no? Si saliera primero o segundo, tendría opciones para victoria. Pero como sale 12, pues como mucho, pues puede remontar unas cuantas plazas y colocarse en el podio. Pero claro, eso no le vale. Creo yo, ¿no? No le vale. Pero bueno. Ahí queda, señoras y señores. Con esto y un bizcocho me despido de todos vosotros. Como siempre podéis apoyar a tope con el like. Suscribíos a mi canal Prensabasura, a mi canal secundario. Seguidme en kick.com barra sergiolife porque hacemos directos con copyright ahí. No lo podemos saltar de momento, ¿eh? Así que aprovecharemos. Mis fotos más sensuales están en Instagram, sergiolifehd. Mi tuit es importante, arroba prensabasura y mi telegram por si no os llegan las notificaciones. ¡Feliz Navidad para todos! Y a seguir apoyando, señores.